Hola, buenas a todos chicos y chicas, soy Lego Arte Brick Show y hoy os traigo un nuevo vídeo para enseñaros mis últimas compras del mes de marzo Prácticamente todo son novedades y vamos a empezar con este set de Lego DC Comics Super Heroes El 76012 y estoy encantado con él porque viene una minifigura de uno de mis superhéroes favoritos que es Flash Y nada, el set es este y la verdad es que tiene bastante buena pinta Aquí podéis ver, viene un Batmobile, un coche de villano y tal, bastante guay La verdad que es un set que pinta muy muy chulo Y ahora vamos con este de Creator que han sacado una nueva gama de animales Unos sets de animales que me gustan mucho, famosos estos 3 en 1 Y me he cogido el del mono, que a su vez se puede convertir en oso y en ardilla Y también tiene bastante buena pinta, viene con un tucán y demás Y la verdad es que este set tiene muy muy buena pinta Y luego vamos con los Mixels, estos Mixels de moda Me he cogido los 3 amarillos, ya sabéis, cada uno es una criatura diferente Que si luego las formas enteras se convierten en uno máximo Es como una mezcla entre los 3 Y me he cogido los amarillos Y a su vez me he cogido los rojos Que están muy muy guays Me faltan los de roca, que ya los pillaré más adelante porque estaban agotados Así que nada, lo dicho también he comprado sobres de minifiguras De serie 11 para terminar la colección, me he cogido 2 Y de serie 7 otras 2 Así que nada chicos, esto es un poco lo que vais a ver en el canal Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis chicos, like, favoritos, comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo chicos Y nos vemos en el próximo vídeo